Si tenemos piedras o cuarzos o cualquier mineral, la mejor manera para que se limpien de las vibras negativas de personas que las tocaron es sumergiéndolas en agua caliente con un poco de sal de grano o en agua de mar caliente y entonces volverán a seguir irradiando su poder energético. Pero si requieres una limpieza mucho más fuerte, haz lo siguiente. En luna menguante entierra tus piedras en la tierra de una maceta o en un jardín hasta que sea la luna nueva. En luna nueva las metes en agua caliente o en agua de mar y las colocas donde les peguen los rayos de la luna. Puede ser ya sea en una azotea, en una ventanita, en algún lugar donde les dé la luz. Entonces los dejas toda la luna creciente hasta que sea luna llena y al finalizar la luna llena las retiras y las limpias con un trapito y pues listo. Lo que hace la luna menguante es retirar todo tipo de energía que contengan tus piedras y la luna creciente les transmite energía natural y lunar y de esta manera quedan bien cargadas con toda la energía neutral y puedes volver a utilizarlas para que trabajen solo para ti.